Bienvenidos de nuevo a The Forest Mi objetivo me gustaría hacer La cueva, ¿es la cueva aquella? O sea, la cueva, la iglesia y la cruz Ahí La iglesia y la cruz gigante Quiero ver cómo quedan, en plan No sé, aquí detrás quizás sería una opción Son construcciones como muy raras La iglesia podríamos hacerla aquí detrás Para cuando vengan los caníbales ¿Sabes? Creo que está, aquí estaba, aquí sí ¿Me he venido la cruz? Hostia, pensaba que iba a ser más grande Pensaba que iba a ser más grande, la verdad Ponemos una aquí como detrás Está todo el mal rollo, así como se queda torcida ¿Qué pide? 34 troncos 18 piedras 48 palos ¿Qué te ha pasado? Pero ahora será cuando vengan Cuando vengan Los bichos que ya sabemos todos Ese era el problema, de verdad Faltan 5 troncos, los 5 No, hay que talar otro árbol Tío, esta cruz Entiendo que puedes prenderle fuego Esos palos, ¿qué se supone que son? Esos palos Es como muy random, ¿no? Y la cruz ¡Pum! Sí, es un poco, me esperaba una cruz Mucho más grande O sea, esta cruz exactamente No sé qué tipo de Gracia tiene Puedo ponerle calaveras No puedo hacerle nada No puedo ponerle nada Con la calavera Ni hacer nada Es un poco raro, la verdad La verdad que hace también la iglesia esta Gigante El tema está en que la iglesia sí que es grande Creo La iglesia, el ataúd este O sea, es para ¿Esto será para algo? ¡Pum! No puedo ni meterme dentro ni nada En plan, para dormir o yo qué sé Vale, pues Vamos a poner la iglesia Supongo ¡Hostias! Ah, 82 troncos Pues no es tanto O sea 82 troncos una iglesia Y 34 esta cruz Está un poco mal balanceado esto, ¿no? Tiene bancos y todo dentro Desde luego otra cosa no sé Pero construir el tío este sabe Todo sea por intimidar caníbales Bueno, esto una iglesia no creo que les intimide Igual puedes meterlos dentro Y les metes La fi cristiana Por la cabeza ahí en la mollera Por las orejas Las Les impregnas Me gustaría buscar la pistola Pasa que hoy no sé si podré buscar la pistola A ver, se puede intentar Hacer un rato de construcción ahora Ir a buscar luego la pistola Lo que pasa es que no me he mirado exactamente Donde están las ubicaciones de la pistola Todas ellas Por lo que no sé hasta qué punto Tardaría en buscarlas Estaría bien mirarlo Falta todo el techo Y eso solo son cuatro troncos Eh, un momento No, espérate 80 de 95 Y abajo pone 0 de 2 Hola El juego no sabe contar Ok Está bien, supongo Es una zona de culto Para que puedan ellos rezar Si ven que están cerca de la muerte Lo cual van a estar Constantemente ¡Pum! Queridos hermanos Estamos todos aquí reunidos Para Aprender Que es Está bien morir Este es un discurso que le haré los caníbales yo ¿Vale? Para que Ah, es verdad De hecho puedo hasta pintarme de Dios para ellos De color rojo Ahora que lo pienso Es cierto Me pregunto si esta iglesia debe de quitarte locura Debe reducirte el nivel de O sea, subirte la cordura Fue muy bien Pues construido Vamos a hacer esto Vamos a guardar Ojo Me sale el OE al lado de casa Nice Deben haber despauneado Vamos a guardar Que hemos tenido todo hecho Y ya no quiero que venga esto Porque no creo que pueda hacer A ver, podría hacer algunas trampas ¿Eh? ¿Creéis que debería hacer algunas trampas Por la zona? El problema, tío Son los troncos Están todos ya muy lejos Cada vez más lejos Trampas 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 Esta de pinchos era bastante efectiva ¿Verdad? Creo que era de las más efectivas Esta Puede ser Solo había que resetearla Puede ser Pasa que son Son 20 Ah, son solo 4 troncos Son solo 4 troncos Estos son palos Es un árbol Pasa que estas trampas No sé yo Si frenan A los monstruos Chetos O sea, tardas un rato En recolocarla Vale Oye, no está mal Me suena que una vez Ya rodé Vale, voy a ir para allá Para que Al ir rodando No haya que dar la vuelta entera Una vez ya rodé La base también De trampas Esto es una muralla Mejor que la de las piedras Como más rápida ¿No? Tema cuerdas Igual es lo más complicado Pero aparte de eso Me he aplicado barro dos veces Igual vengo luego Y me encuentro ahí Gente pegada Claro, si no es de los Nepes Y al monstruo de las Hanivas No le hace nada a esto Supongo Supongo Que igual sí Pero yo creo que no La lógica me dice Que no le hace nada Bueno, igual le hace un poco de daño Pero luego él lo puede romper Supongo Vaya ¿No es si hay alguna trampa Efectiva contra ellos? Luchadores de sumo Monstruos de las Hanivas Y Eh Y el señor de los Nepes Trampa martillo Sí, pero es que eso tiene ¿Sabes qué pasa? Que esto tiene pinta De ser como complicado Que caigan aquí Aparte de esto ¿Qué pide? ¿Tres troncos y tres palos solo? Quizá la pongo por aquí Cerca de esta zona La veo, no sé Si no quiero llenarlo No quiero tener que hacer tantas ¿Sabes? O sea, no quiero tener que hacer Tener aquí un toque de la hostia Para ponerlas perfectas Es que claro ¿Qué hago? Tengo que hacerlo Llenarlo todo de trampas Todo En plan Extremo Menudo coñazo Eso, ¿no? Esto por cierto Que cae por aquí ¡Uy, va! Por aquí cae ese Cuesta un palo Volverla a poner Qué raro que no le haya puesto pinchos Hombre, esta no está mal Vale, aquí podríamos dejar El hueco Esto lo vamos así El hueco para la puerta La puerta está aquí puesto Ahí Ya no me queda cuerda tampoco Habrá que ir a por cuerda No quiero gastar No quiero gastar esto En hacer cuerda Sinceramente Vamos a gastar mucha En cuerda Vale A nivel de construcción ¿No te creas tú Que me motiva A hacer ninguna cosa extra? ¿Qué podríamos hacer? Vamos a buscar la pistola Ya Cuerda en el barco Hay bastante Pero había ¿Dónde había un mo... Es que esto a veces Es mejor en cuevas Y sitios torrando A veces es el mejor La mejor Hay que desayunar Hacemos un caldo de pescado ¡Pum! Caldo de pescado Voy a ponerle otro Tiene pinta de que sí Dos pescados en caldo ¡Guay! Con la lluvia Esto como que Ar de repente Mola Mi casita Me gusta mi casita Vale Vamos a guardar Cien Bien repuestos Y vamos a por cuerda Plumas Treinta No está mal Tampoco Estamos realmente bien Estoy pensando Que el siguiente día Igual voy a por el final Una Ah no Dos ¿Soladitos escuras En el barco? Tres Tres no está mal Ya que estoy Y haremos aquí cosas Más oxígeno Otra de alcohol por aquí Esto por cierto No puedo abrirlo Ah que tengo La cámara de vídeo Ya Que ya lo sabía Pero bueno Está bien Corroborado Creo que iré hasta Al campamento aquel El campamento aquel Es el del icono Por cierto Esto Otra cinta hay aquí Qué lástima Esta parte del lore No pero es la niña Creo A ver He pillado una cinta ¿Cuál? La dos Cinta dos Y la cuatro Tengo ¿Por qué me estoy hundiendo? Hostias Dios Dios ¿Os acordáis de eso? Ala Estoy roto Diría que el avión O sea El campamento Está en aquella zona verde Aquí debería haber cuerda Hay alcohol Hostia No tengo No puedo hacer más Tampoco puedo hacer más bombas Creo Estoy a tope Vale Un poco de barro Dios ¿Por qué va el juego así? Va súper pocho Con lo bien que iba siempre También voy lleno de esto Madre mía Voy a full de todo Menos de cuerda Ala Una cuerda por aquí Vale Un par Ya que va a haber por aquí Unas cuantas Un poco de tela Otra cuerda Bien Vale Venir a barco Y venir aquí Te da una buena cantidad de tela Si oigo Hostia Aquí hay dos más Ya ves De hecho ya no las puedo pillar Ok Y la zona de la tela era Bajando por aquí Creo Hombre Smirkel No huyas Hombre Hostia La tela desaparece Esta tela no respaunea ¿En serio? Esta tela no respaunea También hay aquí gasolina y todo Es el lado norte Bueno norte Le llamo yo norte En verdad No sé si es norte-sur O qué coño Es el lado este Como mucho Y aquí igual hay Alguien me dijo Que había más zonas hundidas Más loot hundido Alguien me dijo Que había más loot hundido Pues supongo Que lo volveremos Y haremos un poco más de trampas Vamos a pillar Buen acuerdo A ver si hay algo por aquí Es una zona del juego Una zona del mapa Que no sueles visitar mucho Yo nunca llegué a visitar demasiado Esta zona de aquí Y este laguito Hostia Este aquí Una base ahí encima En plan Subedote Vale Pues todavía se puede subir Aquí parece Además Tienen que construir Aquí arriba Tiene pinta De que no De que no Ojo No eso es abajo Espera Hombre no 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 Es el suelo Si Pero no habrá Lo que se pueda construir Aquí No No tiene pinta De que se pueda construir Aquí nada De hecho Mira aquí es el límite De altura Que pena En verdad Hubo una época Donde podía hacer Una base flotante De hecho Tengo una temporada En mi canal Con una base flotante 100% flotante Que yo era impenetrable Era imposible Que entrasen ahí Pero costaba mucho hacerlo Tienes que poner dos paredes Construir encima Y romper A veces Una de cada cinco veces Se aguantaba Otras no Y claro Costó un montón hacer aquello Pero una vez hecho Imposible de romper Vamos a dormir Si es que el juego me deja Es curioso como este juego Que probablemente empezó Siendo una idea Que tampoco pretendía llegar a mucho Acabó siendo Joder No sé cuánto debería vender Pero seguramente vendió Bastante este juego Probablemente este juego Vendió bastante 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 Que no me quedan cuerdas Los cojones Solo puedo llevar Dos cuerdas encima Pero si he ido al bar No puede ser No puede ser Antes he puesto Cuatro He hecho cuatro trampas No, no Dos trampas Serían cuatro cuerdas Hay alguien pegándole ¿Por qué me molestáis? Mira, uno muerto Este cabrón Tirando de molotovs Venga, en la oreja Tres flechas al cuerpo O un headshot Smirkel Más para allá No, más para el otro lado Smirkel Ven por aquí Quiero ver cómo caes aquí Smirkel A ver, ven Qué cabrón Qué cabrón Joder ¿Por qué han venido estos ahora? Están como muy locos Están como muy Son Van muy movidos Vamos Abortar un palo El plano de la torre Del ala delta ¿Dónde está eso? Hostia, eso lo quiero ¿Dónde está? Me parece bien Como plan ¿Dónde está el plan Esto del ala A la delta ¿Dónde está eso? Ah, en una del mar Una de las del mar Ya Entiendo que se refiere O por allí O por allá Pasa que ahí no creo Porque ahí está el otro O sea, que debe ser Allí arriba, ¿no? Ah, mira, ahí ¿Qué es eso? ¿Una tortuga? ¿Un tiburón? ¡Es un tiburón! ¿Me ha visto? ¿Se hace el remolón? ¡Hostias! No, tiburón ¡Tiburón! Hostia, que te mata Te mata rápido ¿Por qué puedo saltar el agua? Es de la adrenalina Del miedo No hay ningún arma submarina La lanza debería permitirme Ok Qué mal rollo, tío En la vida real No me metería en un sitio así Es que ni de coña Dibujo ahí Que no puedo pillar ¡Ojo, ojo, ojo! Una receta de... Ah, de una plataforma Para saltar, ¿no? Espera un segundo De repente ahora me está sonando Todo esto Torre 317 troncos 317 317 317 ¿Cómo puede ser una cueva submarina? Es una cosa un poco rara Ahora tengo poca pila Por eso Hostia Mira Tres pernos Era la delta esta A mí esto me suena un montón Haberlo pillado Igual sé que lo llegué a ver esto Pasa que no sé Si esto lo había visto yo En una cueva submarina La verdad Es la única cosa que tengo dudas A ver El tema será Si llegaremos vivos A ver si el tiburón no molesta Igual puedo ir saltando En plan No funciona ahora, ¿eh? No puedo pegar ahora Tremendos saltos Esto iría muy bien Porque cuando queramos bajar Al agujero Poder bajar así De Chile Estaría muy bien Ah, un momento De hecho El glider No había que hacerlo fijo O sea, no es una herramienta Que te puedas llevar No puedes llevarla encima Cierto Sino que tenías que ponerlo En un sitio fijo Y estaba ahí quieto Y la torre era necesaria Puede ser Hostia, creo que algo así Sí, sí, sí Yo esto lo he Sí Vale Sí, sí, sí Yo esto lo he hecho 100% Pero me acuerdo muy bien Para qué lo usé Si bajé con él o no La verdad Supongo que sí, claro Pero para agarrar todo el camino de vuelta Hostia, poca broma Todo el camino de la vida Y es lo que yo ¿Ejan fronte Lo que tengo la vida La verdad Es que no es algo Es que suj super Es que eso te va a tener Gracias.